Me encantará volver al Primavera Sound. Quiero gritar hasta dejarme la voz en el próximo Becalay. No me perdonaría el perderme este año en el Festival de Code. Siempre es genial volver al Burquerque y por eso este año quiero volver también al Contemporánea. Quiero ir a Murcia a vibrar en el SOS 4.8. Estoy contando los días para que llegue a Agosto y poder saltar en el Sonorama. Este año quiero darlo todo en el Sonar. Pero no quiero pagar un pastón por los gastos de gestión. Pero no quiero pagar un pastón por los gastos de gestión. Pero no quiero pagar un pastón por los gastos de gestión. ¿Lo solucionamos? ¿Lo solucionamos? ¿Lo solucionamos? Pásate en Tradium. Pásate en Tradium. Pásate en Tradium.